Hola amigos, bienvenidos una vez más a thewellnesstrainer.tv Hoy vamos a hacer una rutina de 5 minutos de abdominales intensas Solamente abdominales, por lo tanto programar vuestros gym boss 5 minutos 30 segundos cada ejercicio Empezamos cuando suene el pitido inicial y ahora comenzamos elevando pelvis y terminando con un abdominal Una contracción abdominal, ejercicio donde trabajaremos al mismo tiempo glúteos y abdominales al mismo tiempo Un ejercicio bastante completo Os recomiendo que para realizar las abdominales basta con hacer rutinas de 5 minutos al día de abdominales Y sobre todo realizar abdominales más que abdominales de contracción Pues combinarlas con abdominales hipopresivas, abdominales isométricas Sobre todo que trabajen los músculos estabilizadores, el transverso, el cinturón abdominal en definitiva Que es el que nos va a dar realmente fortaleza en nuestro tronco Y va a evitar pues múltiples lesiones de espalda, sobrecargas, contracturas, etc. Un cuerpo sin un tronco fuerte pues no es realmente un cuerpo bien preparado Ahora cambiamos y vamos a subir a tocar la punta de los pies Eso es Seguimos en casa Solamente os hace falta una colchoneta para hacer este entrenamiento Solamente una colchoneta y estaremos completamente preparados para trabajar nuestro abdomen desde el suelo Nada de máquinas complicadas ni historias raras Sino simplemente una colchoneta Y tener las ganas, el tiempo suficiente y un pequeño espacio en casa para realizarlo Ahora ponemos manos debajo de glúteos Subimos piernas arriba, perfecto Ahí Contrayendo bien el abdomen Eso es Eso es Una rutina potente en 5 minutos Notaréis vuestro abdomen bien trabajadito después de 5 minutos haciendo esta rutina Muy bien, seguimos Arriba Perfecto Muy bien Eso es En casa debemos seguir el ritmo Vamos ponemos de lado Vamos a trabajar Eso es Vamos a trabajar el lateral Muy bien Podemos añadir un poquito de dificultad encogiendo las piernas Al mismo tiempo que hacemos la contracción Ahí Eso es Muy bien Seguimos en ello Ahí en casa Rutinitas abdominales para fortalecer Nos giramos al otro lado Recordad que si os registráis en TheWellnessTrainer.tv En nuestra página web Obtendréis gratuito una dieta de 14 menús quemagrasa para prácticamente dos semanas que podéis repetir en un bucle Y hacer un mes de dieta donde incluyen alimentos completamente quemagrasa Recordadlo Registraros en TheWellnessTrainer.tv cuando acabe este video ir a nuestra página Y registraros porque también entraréis en un mailing interesantísimo donde recibiréis cada semana información valiosa Para manteneros en forma y también saber nutricionalmente que debéis comer, que debéis adquirir Cambios y mejora en vuestro estilo de vida En definitiva una información genial que recibiréis totalmente gratuita cada semana en vuestro correo Y seguimos con el entrenamiento de abdominales Vuelvo a hacer un cambio y vamos a trabajar ahora lumbar Eso es totalmente acostado Digamos que esta rutina de abdominales es para una persona de nivel medio No es una rutina excesivamente dura Es una rutina de nivel medio Pero altamente efectiva Hay gente que practica muchísimas pesas y que les cuesta hacer una rutina de 5 minutos así Pero no obstante yo la encuentro bajo mi punto de vista Es una rutina de nivel medio Colgaremos otras de 5 minutos realmente duras Bien, seguimos ahí Ahora cambiamos otros 30 segundos Muy bien Ahí continuamos en casa a tope Concentramos nuestro pensamiento va simplemente a la zona abdominal La zona abdominal tiene que trabajar, tiene que concentrarse y aislarla Muy bien Ahí ahora nuestra zona lumbar es realmente la que está trabajando La que está funcionando Muy bien, nos elevamos escalador Rodillas al pecho Fantástico trabajo Seguimos ahí Muy bien En casa apretamos fuerte el abdomen El abdomen debe estar como una piedra Perfectamente Bien, recordad de darle me gusta a este video por favor Compartirlo en vuestras redes sociales También añadirlo a favoritos Y hacer todos los comentarios que queráis Todo ello nos ayuda Pues a que se posicione más arriba en YouTube Y podamos seguir haciendo videos interesantes Videos gratuitos para vosotros Cuantas más visitas tengamos Más me gustas Más comentarios Pues evidentemente Y más favoritos Pues evidentemente este video se posiciona más arriba Y con ello pues contribuís A que TheWellnessTrainer.tv Siga trabajando para vosotros De manera completamente gratuita Ahora toca un poquito de estiramiento Simplemente daros las gracias Por seguir nuestro canal Por tantos comentarios de ánimo Que me dais cada día Es un placer trabajar para vosotros Y por favor Id a TheWellnessTrainer.tv Y suscribiros para recibir esa maravillosa dieta Que tengáis una feliz semana ¡Gracias! ¡Gracias!